Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Mob of the Dead, este mapa de zombies de Call of Duty Black Ops 2, sí, aquí la trampa del francotirador, escuchan Pum, 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 sí, el francotirador de allá arriba, por mil de dinero, empezará a dispararle a los zombies Sí, y con una gran precisión, el sonido es de una DSR, claro que sí, porque lo reconozco Nada, a todos los zombies le llegará un disparo en la cabeza y así nos los podemos quitar fácilmente de en medio En rondas bajas, claro, otra vez lo activo, pero ¿cómo mejorar esto? Simplemente así como les voy a mostrar, señores, ahora cojo, paso al modo Afterlife ¿Han visto? Ha quitado, me ha quitado un bruto de estos de en medio, pero en nada Este modo es, esta trampa es buena de usar cuando estamos muy, muy, muy agobiados Claro, en rondas bajas la verdad es que nos reiremos de los zombies Cuando acabe, pues nada, simplemente nos quedaremos sin él ¿Cómo mejorarlo? Lo que les estaba comentando, perdonen que me voy como siempre por los laureles Le damos a la trampa otra vez, empieza la acción Y ahora pasamos al modo Afterlife, me suicido primero ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Simplemente ir a la torre del francotirador Y ahí ven, ven, le damos corriente, se cierra el sarcófago y atención ¡Sí! Están escuchando, caen misiles de la torre, caen misiles ¡Fo! Si los zombies lo pasaban fatal con el francotirador y la DSR Ahora que caen misiles RPG, ahora lo van a pasar peor Sí, también muy útil para cuando estemos en rondas ya altas Así, por ejemplo, si nos han abatido cerca de esta zona Y le damos el modo Afterlife Está conectada la trampa, nada ¿Cuántas veces podemos usarla, Manuel? Podemos usarla todas las veces que queramos Pero recuerden, para mejorar la torreta del francotirador Primero hay que activarla Mil de dinero, mil puntos Y después hacer esto Darle corriente y empezarán a llover los misiles La verdad es eso Muy bueno si nos vemos agobiados O si morimos cerca de aquí, de esta posición Y está la torreta activada Sí, ahí ven como caen los misiles ¡Bum, bum, bum, bum! Y ¡Bum! Bueno, espero que les haya gustado este truco Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos